¿Qué es la procesión? Y son cosas que no se ven a diario, entonces por eso le estoy tomando ahí Lo bueno es que están sobre la banqueta y no están arriesgando el físico en la calle Ahí está Los cánticos, claro que tienen que ser religiosos y referentes a lo que es la festividad Ya vi por ahí algunos juegos mecánicos y cierran toda una avenida durante 15 días Bueno, ahí está Aquí la cámara me indica que estoy grabando en 8K A ver si es cierto Porque uno se va con esta idea de que estos teléfonos graban así Pero luego vienen que son otras cámaras las que sí graban en 8K Pues a ver, ahí me dicen Aquí hay un poquito más de lo que son cosas no artesanales Mucha cosa industrial por aquí Y ya se acabó Hay que venir más tardecito, yo creo, para ver más No es París, no es Roma, es Cuernavaca, Morelos, México No es Milán, no es Inglaterra, no es Londres Es Cuernavaca, Morelos, México Y ya se acabó Así que rápido se pasa el tiempo ¿Estorban a la ciudad o son una tradición que hay que detener? Son estorbas o deben de ver que pensan las tradiciones antiguas Con la verdad Ya nada más en el caos y artes y así En el lado Y lo que es la artesanía Lo que es nuestras tradiciones En contra de lo que es la movilidad de nuestra gran ciudad Ojalá que los que están viendo el video Y conocedores de la tradición morelense Me sepan decir Cómo se llaman estos Danzantes Y qué tipo de danza Están desarrollando en este momento Estará bueno para que borren lo que es mi ignorancia Y que todos los que estamos participando en esto Nos demos cuenta de la tradición Que tiene aquí el estado de Morelos Esta es la feria Tlatenango 2024 Pues ya se acaba el verano Y pronto Se acaba el año Pero vamos a disfrutar Aquí nos vayan diciendo Todo se llama esta danza Están desempeñando en este momento En feria Tlatenango Tlatenango Bueno, empecemos el video Aquí estamos en la feria Tlatenango 2024 Un año más Aquí el barro Es importantísimo Hay mucho De lo que es el pan La artesanía Y aquí estamos entrando en el recorrido De todo lo que son los dulces Lo que son los panes Hay muchísimos elotes también Y comida muy rica Aquí están todos los El barro De los diferentes Rumbos Ahí está la lluvia Todo esto es lo que Que vale la pena Venir a conseguir Todas estas ollas Todas estas Vestiones de barro Este El estómago Hay que Consentirlo también Ya que hay mucho Que comer aquí Aquí están los platitos Para lucirse Para lucirse Y Miren nada más Aquí está El mezcalito Las figuritas Para Hasta para el nacimiento Ya empiezan Desde estas épocas Aquí la madera Aquí tenemos Lo que es más barro Muy parecido Pero Es lo original Así es como se debe Originales Las cosas Y aquí están Estos jarritos Las tazas Un poco de artesanía La gente cree que está Muy invadido De cosas chinas Pues sí Algunas sí Pero lo central Es esto Es la Artesanía La madera Este Las Bebidas Tradicionales Aquí las tenemos La olla Para el mole El guajolote Para la paella Y nada más Aquí El dulce Aquí Otra muestra Más de Los platitos Tradicionales Muy bonitos Para La botana Para la comida Todo Aquí estamos Aquí tenemos Trastos Esos Pues no son Nada Artesanales Aquí tenemos Ya La sección De comida Unos ricos Esquites El elote Ahorita En este momento Se encuentra En sus mejores Etapas Están gorditos Aquí está Todo lo que es La artesanía De Madera Las cucharas Aquí tenemos Todos los trajes Miren nada más Toda la combinación Deliciosa De dulces Y de Chocolates El Molcajete Ustedes Ustedes saben Que esto Del molcajete Se hace con la piedra Hay algunos Que son originales Claro Aquí Tenemos otro tipo De artesanías Pero Pues ya lo Mejor Es el barro Este Aquí tenemos Las tinajas Para Lavar Las tinajas De madera Las cucharas Vamos a ver Si encontramos El panecito De madera De madera De madera De madera Gracias por ver el video. 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 Gracias.